¿Cómo te va? No produce movimientos rígidos ni torpes, sino movimientos plásticos, movimientos de danza, es una combinación de combate y danza y necesita para la aplicación de los elementos que significan la técnica de combate, un poco de sensibilidad para aplicarlos. Sí, sí que duelen, cuando llegan duelen, pero uno está provisto de mucho elemento para amortiguar esos golpes, esquives, bloqueos, paradas, balanceos, barrigos. Pero cuando el rival tiene, por fortuna, aplicar un buen golpe, sí, duelen, duelen. Me preparo nada más que para vencer, ese es mi trabajo. Lo otro es trabajo de mi rival y no necesita que yo lo ayude. Puedo decirte que estoy preparado y que no te preocupes, el primer interesado en vencer soy yo y en no defraudarme a mí mismo radica a no defraudar a los demás. Así que no te preocupes, estoy preparado para eso. Hasta siempre, chau.